Para anunciar un trabajo, en este caso de Santé Villar, que van a suponer también engrandecer nuestras fiestas ibero-romanas y que tiene el nombre de Alianza. Alianza es el título de este disco, que contiene la banda sonora oficial de las fiestas ibero-romanas de Cástulo y que contiene 17 obras originales compuestas y arregladas por el compositor y productor que me acompaña, Santé Villar. Yo, en primer lugar, quiero darles las gracias. Quiero darles las gracias porque sé que llevan mucho tiempo trabajando en este proyecto que hoy ve la luz y, además, me consta que engrandece las fiestas, como he dicho antes, y desde esta concejalía, además, lo consideramos necesario. Un punto más es algo más para las fiestas que, además, nos va a acompañar musicalmente, no solo durante el desarrollo de la fiesta ibero-romanas, sino también en nuestra vida diaria, porque creo que merece darle la promoción por la importancia que tiene. El hilo conductor de la alianza entre el general Aníbal y la princesa Imilce es lo que unen o en lo que se basa esta obra, esta banda sonora. Como he dicho, es Santé Villar el creador de esta obra, por lo que yo no voy a alargarme mucho. Insistir en darle la gracias. Sabemos, lo conocemos, el Linares lo conocemos mucho porque, además, es muy esperado, junto a su banda en las preubas, además de otras muchas actuaciones que lo hemos podido ver en el teatro Cervantes y tiene una dilatada experiencia que, en este caso, ha puesto a disposición de la fiesta ibero-romanas, por lo que solo podemos estar agradecidos. Esperar que lo disfruten no solo las personas que forman parte de la fiesta ibero-romanas, sino todo Linares y todos aquellos que son amantes de esta música épica, por decirla de alguna manera. Y nada más, pasarle la palabra a él, que nos va a explicar mejor que yo de qué se compone este trabajo, que animo a que todo el mundo se haga con él y pueda verlo. Desde la Concejalía de Turismo vamos a apoyar siempre iniciativas como esta. Desde el equipo de Gobierno y el Ayuntamiento de Linares no vamos a dejar de apoyar, como digo, iniciativas como esta, porque suman. Y en el momento en el que atravesamos, sumar es lo importante. Sin más, le pido la palabra a Santi. Reitero mi agradecimiento en nombre del Ayuntamiento de Linares y, bueno, que esto no se quede aquí, sino que sean muchas más las colaboraciones, siempre en beneficio de nuestra ciudad. Reitero que ha sido un reto musical y a la misma vez personal, ¿no? Musical porque ya llevo muchos años produciendo artistas, pero nunca había hecho un género como este, ¿no? Y para mí ha sido un reto, pues estudiar esos sonidos. Bueno, ya contaba con que era bastante amante de la banda sonora y la verdad que eso me ha costado un poco menos trabajo. Y a nivel personal, porque, bueno, sí es verdad que llevaba mucho tiempo con ganas de hacer un proyecto de estas características y entonces, bueno, aquí se me ha dado esa oportunidad de poder hacerlo y además con el agravante y para mí es fabuloso que es para Linares. Linares es una ciudad donde yo me considero durante muchos años muy ligado en el tema musical y en el tema también, bueno, pues personal también, ¿no? Prácticamente es como si fuera mi segunda ciudad, porque soy de Guarromá, estoy al lado. Entonces, bueno, para hablar un poco del trabajo, he querido, ante todo, marcar el equilibrio entre hacer un trabajo que, evidentemente, supiera las necesidades y hacer una imagen, una música corporativa para las fiestas ibero-romanas que se utilizaran, pues, para los actos, por ejemplo, de, bueno, lo que se suele hacer en las fiestas, aparte que acompañará siempre para vídeos de promoción. Y la otra parte del equilibrio, pues, también era porque quería hacer un disco para que la gente pudiera escucharlo, la gente con melodías sencillas y para los amantes de la banda sonora, pues, que también tuviera ahí fuera un poquito del ámbito de la fiesta, porque también pudieran disfrutar de ese trabajo, ¿no? Lo que sí tenía claro es que yo lo quería hacer muy cinematográfico, de manera que cuando alguien escuchara esas melodías, pues, que les transportara cualquier imagen de una película, ¿no? Evidentemente, uno puede mirar los títulos y decir, bueno, pues, Aníbal, ¿no? Y entonces, en un momento dado, imaginárselo o en la batalla o en su casa, ¿entiendes? Pero cada uno sabe su propia película, pero sí es verdad que tengo un concepto muy cinematográfico, que es lo que yo realmente quería hacer. Aunque la verdad que era difícil, era difícil hacer un proyecto, una banda sonora sin ninguna película, sin ninguna imagen, claro. Normalmente, cuando uno hace una banda sonora, pues, siempre tiene el director que le está diciendo cómo tienes que hacerlo, o una imagen que te dices, por aquí lo voy a llevar porque es una escena más tranquila, el tipo de arreglo… En este caso no había nada, entonces, solamente lo visual que tenía de la fiesta. Entonces, lo que hice fue documentarme sobre la historia de todo, más a fondo sobre la historia de Cástulo, ¿no? Entonces, ahí fue mi idea que tenía que buscar un hilo conductor y lo cogí con la alianza de… Bueno, la relación de Aníbal y Mirce. Una alianza que, bueno, que ha sido también muy discutida, que si era por amor o era exactamente por algo pactado, por temas políticos o tal. Yo he querido ser más romántico y lo he hecho por amor. Entonces, cogí esta relación y luego ya, evidentemente, todos los acontecimientos paralelos que se desarrollan, que también dan título a otras canciones. Para mí ha sido el hilo conductor. Sí es verdad que, bueno, como ha dicho antes Enrique, es un estilo muy épico, porque, bueno, creo que le va a la fiesta, pero también hay unas connotaciones un poco más sinfónicas y hay, por ejemplo, hay temas que se trata de la muerte de Mirce, por ejemplo, más tranquilo, más sinfónico, tres más de batalla, evidentemente son más épicos. Pero la verdad es que lo que he dicho antes y lo quiero reiterar es muy cinematográfico, ¿no? Lleva, en realidad, son 17 cortes, son 14 obras originales, pero luego lleva adaptaciones de algunas de las obras. También hemos querido estudiar un poco el tema de lo que sería la portada. Porque la portada, lo mismo que hemos hecho una música corporativa para las fiestas de Vera Romanas, que también queríamos que tuviera su imagen corporativa también el propio CD, ¿no? Y entonces, bueno, utilizando un poco, aquí no se distingue mucho, pero tenemos de fondo el mosaico de los amores. ¿Por qué? Porque ya, como he dicho, he apostado por la relación de amor entre Aníbal y Mirce y, aparte de eso, el león. Ya sabemos que el león forma parte de lo que es el logotipo de la fiesta. Entonces, he cogido el mismo león con otra postura y, entonces, le he querido dar ese carácter más de metálico, porque sí es verdad que predomina mucho la música lo que son los metales, las trompetas, trombones. Y, entonces, bueno, ahí he jugado un poco con eso y el que me la ha diseñado, pues, también ha captado muy bien y lo ha equilibrado muy bien con el tipo de música. Nada más por mi parte, yo deciros que lo quiero hacer con mucho respeto, le he hecho mucho respeto a la cantidad de músicos canilinares, que me consta que, bueno, lo conozco toda la vida, hay mucho, ya no solamente en el tema musical, sino en el tema de la cultura. Hay muchísimo que, la verdad, que hay que darle su sitio, porque, la verdad, que es muchísimo lo que hay aquí. Y, entonces, yo, pues, bueno, le doy todo mi respeto y esperando que a la gente, a los amantes de la fiesta, pues, le guste, sea de su agrado y el público en general también y lo disfruten, pues, igualmente que yo he disfrutado haciéndolo. Muchas gracias. Gracias.